Santa María es de la doctrina, mona nos guía, que al día se nos guía. A beber en los celos secados, que me dejen por haber pecados, que me dejen por haber culpados, por más veces y son perdonados. Vamos, Padrías, que les pasía, paz de corría, no es que nos debería. Santa María es de la doctrina, nuestra luz guía, que la fe se nos guía. Vamos, Padrías, que les pasaría, por la luz de toda la alegría, paz de los padres de la doctrina, que la fe se nos guía. Vamos, Padrías, que la fe se nos guía. De la fe se nos guía, que la fe se nos guía. Santa María es de la doctrina, nuestra nos guía, que la fe se nos guía. Santa María es de la doctrina, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!